Hola, muy buenas, volvemos a Titanfall en modo desgaste, voy a seleccionar esta carta, que da más... Es más letal la carabina, de momento no he probado ninguna otra arma, ya me vale esta... Ya cuando esté muy machacado el juego que iré cambiando... Se suman al fondo algunos, espero no ser yo el primero en cada vez... La carta luego ya se pierde, solo tiene un uso... Vale, ya he matado a dos... Carta conseguida... Vamos por ahí... Dos más... Ah... Patada... Bueno, ahí voy... Cinco... Balas... Uno... Un rato completado... Estoy a punto de pasar de nivel... Venga, arriba... Vamos a piratear la torreta... Hay que ir al compañero... Venga... Nivel 41... No se mueve nada... Piloto... Su titán estará listo en 30 segundos... Bien... ¡Piloto! Su titán estará listo en 15 segundos... Un titán, ahí viene uno, se me ha escapado, hay una herida de tratella ahora que tengo el titán, voy a ir por allí, han puesto la torreta, no quiero que me haya hacía el titán ahora mismo Cuidados, la batalla está muy rellida, más de lo que me gustaría, aplíquense Un titán Claro, yo lo tengo, es mío Venga Aplastados Si va bien de ahí dentro No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí En el aire Aplastado Fuera Voy primero Núcleo de daño disponible Un titán Toma Toma, otro Fuera Que grande Venga va Tiro más Otro titán por ahí suelto Venga vamos a seguir con esta racha Toma, no lo he visto Vamos a por él Vamos a por él Toma No 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 Venga llevaba No 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 Hay que caer encima Hay que caer encima Y un poquito ha faltado Activa Los titanes para mí Dos contra dos, ahí, ahí, ahí Venga, vamos a darle caña Si consigo subirme Toma, mío también, wow, tremendo Hay disparos por ahí sueltos, no sé de dónde vienen Otro Otro Voy a dar un poco de pilotos en esta partida Justo Justo tiempo Mira, para la victoria Para que no puedan huir Vamos a ver los dos titanes que tienen El compañero Falta otro Ahí va Buena torreta Y a esperar a que llegue la nave Aquí con los cuatro titanes que tenemos Que no se vaya nadie Vamos a ver la nave Y vamos a por él directamente Venga, a por la nave, a por la nave Se va, se va Bueno, pues hasta aquí otra partida A Titanfall Una vez más, gracias por visitar el canal Recuerda, si te ha gustado, suscríbete Y no olvides darle a like y dejar tus comentarios Por aquí mismo en el canal de YouTube O también por Twitter ¿Y a favor? No, no, no No, no No